Como un equipo, entiéndase por favor, muy argentinizado, ¿a qué me refiero? En el afán de tener mucho ida y vuelta, pierden el orden. Y ahí es donde los equipos terminan tomando ventajas y se dan cuenta, Chivas tiene tres futbolistas en ese gol de cabeza por parte de Zúñiga, creo que fue. Y hay solamente dos del equipo de Cholos, pero ni uno tiene referencia, porque todos vienen del estilo y afloja en que se convirtió el partido. Por momentos obligas al adversario a que entre en este ritmo, no terminas siendo contundente, quedas adelantado por un poco, es igual fuera de lugar, y no te sale el plan, pero vas a terminar pagando. La mayoría de las veces te van a invocar de a tres. Y la mayoría de las veces, porque no estás bien ordenado y en el fútbol se necesita orden. Y cuando te desordenas, tiene que ser ese orden bien organizado, entiéndase mi palabra. Sí, sí, correcto. Entiéndase mi palabra. No se puede nada más emitir en busca del todo el gato. Creo que también, ahora sí que el resultado es medio mentiroso. A mí me parece que Chivas no jugó tan mal, la verdad. Obviamente, el 4-1, el 4-2. No jugó mal, pero perdió 4-2. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero el gol que le anulan al Chicharón, yo no sé de dónde sacaron la línea. O sea, pero la verdad que la línea no la vi yo nunca. Ahí me quedaron muchas dudas en el gol que le anulan al Chicharón. No tenemos esa tecnología. El Piojo tiene otra, solo desde el manchón de penal que le pega mal y también la falla. Guadalajara tuvo muchas oportunidades de gol, honestamente, porque nada más ver el resumen de 90 segundos no te da toda la historia. Si no viste el partido, Chivas tuvo oportunidades, fue más contundente Tijuana, la verdad. Pero bueno, yo no defiendo a Chivas, no me importa lo que pase. Entiendo y es muy buen punto el que dice Martín de lo argentinizado que puede ser el equipo. Y una vez nos lo dijo Diego Coca, ¿no? En Argentina es correr, meter, así. Y Diego Coca nos lo dijo, ¿eh? Yo aprendí a jugar fútbol acá en México, Meis. Porque allá nada más es correr y meter. Y todo el mundo grita y todo. Y así parece que está jugando Chivas. Entonces, algo va a haber que cambiar. Es el mismo, aparte, aparte que es el mismo equipo ese. ¿Pero dónde juegan todos, Claudia? En Europa todos. O sea, no juegan en Argentina. No, no, pero... O sea, aprendieron a jugar todos fuera. Vamos a ver, John. O sea, porque decir que es la campeona del mundo... A mí no me puedes vender ni a mi abuela, si está en casa o a cualquier abuela con su nieto. Saludos a la abuela. Viéndonos, no nos puedes vender que un equipo que ha encajado cuatro goles ha jugado mejor. No, no, eso es imposible. Un equipo que juega bien no pierde. Un equipo que juega bien no recibe cuatro goles. No. Yo siempre he dicho, Claudia, que eres buena para hablar, pero no para escuchar. Por eso te llamo maestro. Yo no dije que jugó bien. Porque tú tampoco escuchas. Yo no dije que jugó bien. Yo dije que Chivas tuvo oportunidades y que no jugó tan mal como el marcador refleja. Yo no dije que jugó, o sea, que había sido mejor que Chivas. Vale, pero entonces, ¿de quién es el problema, maestro? Maestro, ¿de quién es el problema? Porque ante Toluca fue un cero a cero y Gago no ha hecho ningún tipo de cambio, ningún tipo de modificación. Ni se ha visto ni una mínima imagen. No hay más, Claudia. No hay más. Es que no hay más, Claudia. Se señala a Chicharito por las oportunidades que tiene y no sentencia o está fuera de juego. El Piojo Alvarado ha tenido un par clarísima que tampoco ha notado y también es culpa de Chicharito. Pero yo no sentencio a Chicharito. No, no, maestro, yo no te estoy diciendo a ti. Estoy hablando en general. Yo no, estoy hablando en general. Yo sí lo sentencio. Jorge, yo sí lo sentencio. Yo sí lo sentencio porque costó mucho dinero. Pero no, pero yo no me diga así eso. Ceci, falló en otro día. Falla dos, tiene dos. Que no son tan claras. El tipo tiene que aparecer. Pero no son tan claras. ¿Por qué ya no vemos ese tipo que tenía la magia de aparecer solo? Te lo dije en los otros días. Te lo dije en los otros días. Que se le ha marcado de manera perfecta. Hoy es otro Chicharito, Ceci. Te lo dije en los otros días. No lo vas a defender. No, no es que no lo vaya. Que se defienda él con goles. Lo que pasa es que el tipo tiene un montón de tiempo parado y tiene que encontrar el gol poco a poco. Hoy encuentra el gol. Ceci llegó hace cuatro años a México. Es un decir. Llegó hace meses, muchos meses. Y la elección, Jorge, y todo el ritmo y todo. Lo agarras jugando, hermano. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.